Vamos a ver Voy a hacer esto de la aceleración Calcula la aceleración instantánea de un móvil que se mueve según la ecuación Vamos a ver, esto es el vector de posición que indica la trayectoria que sigue No pongo la unidad Es que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo ¿Vale? Pues derivo eso, ¿sabes derivar o no? Entonces, bueno, te explico cómo se deriva La derivada de x es 1 La derivada de x cuadrado es Bueno, voy a poner la fórmula n por x elevado a n menos 1 Es decir, que paso el número abajo Y le resto 1 al exponente O sea, que sería 2x Si tiene un número delante, se deja igual La derivada de x cubo, ¿cuál sería? 3x cuadrado, lo menos De x cuarta, 4x cubo, lo menos No tengo un momento Un momento tiene un vector Con respecto a una posición, pero yo no tengo un momento Bueno, si me pongo a la vuelta así Ahora, esto lo ve, ¿no? Me interesa que lo vea, no que lo copie Lo ve, ¿no? Si tiene un número delante, me la refanfifla El número lo pongo Y derivo lo otro ¿Cuál es la derivada de 2x? 2 por 1 La derivada de x es 1 ¿Cuál es la derivada de 4x cuadrado? 4 por 2x 8x Abajo el número, 2 por 4 es 2 Y le resto 1 De menos 3x cubo Sería menos 3 por 3x cuadrado Menos 9x cuadrado ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué pasa? Yo bajo el 3 y le resto 1 Entonces, para derivar esto ¿Cuál sería la derivada de 3t cuadrado? 6t ¿Vale? ¿Y la derivada de 2t? 2 Es un vector ¿Vale? Cosas que no te he dicho Que la derivada de un número es 0 O sea, la derivada de 3 es 0 ¿Y qué más? Y ya está Y ahora la aceleración Es la derivada de la velocidad Con respecto al tiempo ¿Vale? Entonces, la derivada de 6t es 6 Y la derivada de 2 es 0 Vamos, que la aceleración es 6i Eso es lo único que tienes que saber Entonces, yo lo que haría Sería ejercicio de esto Pero para aprender a derivar Cuando esté ya con la... Te pongo 2 o 3 de estas Solo por practicar Venga Me las invento ¿La miramos yo o qué? No, si tú sabes deriva Ya me da igual Hola No ve ayer Cuando le dije a Zala Que viniera la 8 Y vino con la de 2º bachillerato Entró Se les pusieron los ojos Estaba contento Contento, contento, contento Feliz Y digo Zala Hoy viene muy contento ¿No? Y se reía Hoy le voy a preguntar Zala Tu hubo que estar contento ayer Le voy a dar un abrazo Y... Le voy a preguntar ¿Eso es la pistola O estás contento de verme? Venga Eso es por derivar Vamos a ver ¿Qué hago? Empiezo por el principio 3 ¿Qué es lo de las funciones? ¿Lo de algo o no? No Tú nada Tú Tú Medio medio Hoy había Me acuerdo de ti Porque un alumno Yo no le he dado clase Pero eres del año de mi sobrina Y eso Está trabajando en la industria De los videojuegos En Inglaterra Y ha venido a la Universidad de Málaga De una sala De este poco No se va O sea que No hay ninguna ley Que prohíba Que tú hagas lo mismo Ninguna Podemos